hola de los bendiga a todos saludos donde quiere que se encuentren bueno el día de hoy vamos a aplicar un tutorial bueno vamos a exponer una canción en este pequeño tutorial la canción se llama tu palabra con marcela gandara entonces vamos a empezar la canción según tengo entendido está en si bemol entonces algunos los acuerdos que se utilizan están medio medio raros pero en esta ocasión vamos a utilizar un capo traste este bueno un capo traste eso para que nos facilite tantito la los acordes sale la verdad no sé la persona que me comentaba que expresara o que enseñar este tutorial no sé la verdad si tendrá que un capo traste pero pues vamos a explicarlo con un capo traste bueno la canción está en si bemol entonces nos vamos a la posición de sol si nosotros recorremos para abajo o sea para acá sería sol sostenido después de sol sostenido sigue la después de la sigue la sostenido que es igual a si bemol si le seguimos más para acá es si y un tono antes de si es si bemol entonces la posición es esta si bemol entonces vamos a poner para para poder aplicar la posición de sol es necesario poner el capo traste aquí en el tercer traste y que este cuarto traste quede libre es decir tercer traste y que nos quede el espacio libre y como si fuera la posición de sol porque lo mismo pasa cuando estamos haciendo sol tenemos un capo perdón perdón un traste libre sale entonces vamos a poner capo traste en el tercer traste sale y ahí estaríamos en si bemol que es en el tono original de la canción entonces los acordes que vamos a utilizar bueno la posición de los acordes o sea aquí estando ya olvidándonos de esta parte sino que vamos a concentrarnos nomás en esta partecita vamos a utilizar la posición de sol do la menor re pues ya serían todas las pisadas está súper sencilla la canción y por ahí un mi menor sale la posición de mi menor porque no es mi menor entonces entonces bueno le vamos a nombrar así sol do re mi menor la menor y se vienen todos algunas veces utilizo este do que es como el sol les comentaba la última vez en todos los dios lo comento do es este entonces para esta ocasión así lo vamos a hacer vamos a utilizarlo y bueno la canción la vamos a ir partiendo por pedacitos sale eso es decir primero la estrofa después el coro después la estrofa y ya terminamos con el coro sale entonces la voy poniendo los acordes arriba de la letra que sería tu palabra sol es como aceite sobre mis heridas do después la menor es el agua en el desierto do y el calor en el invierno re dice tu palabra es la voz que me habla en la mañana do después otra vez la menor es mi consejo cada día do en las pruebas que me guía sol sale entonces esos son los acordes que vamos a utilizar el ritmo sería el siguiente es un poco complicado de verdad decirles como si es cuantos para arriba cuantos para abajo pero a oído sería así solamente ese abajo para que se entienda mejor sale y después vamos a ponerle abajo y arriba sale ok espero que se haya entendido entonces vamos a ir a ponerle tanto ritmo a la canción sale dice tu palabra es como aceite sobre mis heridas es el agua en el desierto y el calor en el invierno y volvemos otra vez al sol tu palabra en la voz que me habla en la mañana es mi consejo cada día en las pruebas que me guía sale ok así pasamos la primera estrofa y vamos a lo que viene siendo el coro que dice empiezo con mi menor podría estar perdido como un anafrago en el mar do y aun perderlo todo está en el aliento do dice podría estar hambriento como un niño sin hogar pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá ok entonces vamos a empezar desde el coro ¿sale? dice podría estar hambriento como un anafrago en el mar y aun perderlo todo está en el aliento podría estar hambriento como un niño sin hogar pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá ¿sale? hay una cosita aquí interesante en la canción del coro que dice podría estar perdido como un anafrago en el mar podemos poner re así rápidamente y regresar a mi menor y empezar con la segunda línea que sería así podría estar perdido como un anafrago en el mar y aun perderlo todo está en el aliento y así ¿sale? entonces nos vamos a la partecita de la siguiente estrofa donde dice otra vez tu palabra dice tu palabra es como dulce ah perdón dice tu palabra es como dulce miel para mis labios la menor la perfecta melodía que me deleita cada día y termina el rey y después nos volvemos otra vez a sol tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas la menor la tristeza en mi alegría en mi soledad mi compañía y se regresa otra vez al coro para esta segunda estrofa no voy a tocarlo con ritmo porque es lo mismo que la primera estrofa ¿sale? y bueno eso sería todo esos son los acordes que se utilizan en esta canción les repito es una canción que está en si bemol pero usando un capotraste pues está mucho más sencillo ¿sale? y ese es el tono original la verdad no lo alcanzo mucho pero para que se entienda mejor pues la tocó en el tono original si no me equivoco la canta Marcela Gandara entonces ha sido un gusto un privilegio para mi estar compartiendo esos tutoriales con ustedes ¿sale? que los bendiga les invito a darle like y que lo compartan en sus redes sociales ¿sale? que los bendiga y nos estamos viendo hasta la próxima bye bye